La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Seis mil niños huérfanos Nunca más La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta me parece muy linda Miren los aguacates que le he ido Buenos días, ¿cómo amanecieron? Tengo limones, tengo naranjos, tengo zapotes sembrados, he sembrado muchos árboles Lo que pasa es que hay que limpiarlos, ir limpiando desde aquí hasta allá arriba Ya pues Espero pues de esta reunión todo favorable hacia nosotros Todos tenemos algo que ir a reclamar Tengo 18 años esperando que nos digan la verdad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Él sabía que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el boiño del pandejón Una cosa como insignificante, ¿cierto? Pero una vez me pareció como tan curioso, como no sé en qué sentido Porque sin duda no tenía sino para comprar un boiñuelito Y se comió medio y me trajo el otro medio envuelto en uno En el vivero recogemos otras personas Una noche estábamos en la casa Eran como las 11 de la noche Nosotros estábamos durmiendo cuando oímos una cantidad de O sea, los perros que habían ladre y ladre y ladre Después lo busca cada uno lo de Vienen de Buenaventura De Buenaventura Y pues dijo que me cuidara mucho Que lo mejor para mí era que me fuera Aquí donde queda el juzgado El juzgado donde queda De cuál esquina Eso fue en el 91, eso fue el 30 de abril del 91 Vea Nos vamos colocando acá Yo hay noches que despierto y yo me recuerdo y pienso Ay, Señor bendito, que estuviera así una pesadilla Éramos cuatro personas Mi papá, mi mamá, él y yo En ese momento no éramos y no tres Yo llegaba, mi madre siempre servía cuatro platos de comida Y cuando ella cogía el plato para la comida Se ponía a llorar y no comía Yo dejaba mi plato a un lado Y me dedicaba a palavearla, a consolarla La vida y la dignidad lucha contra la impunidad Apareció al lado de la carretera entre la cuneta Ahí lo encontramos Trujillo, una gota de esperanza en un mar de impunidad Me sentaba en la cama y me ponía a llorar Es cierto, es cierto Y todavía, todavía no Una gota de esperanza en un mar de impunidad La imagen de él Y qué pasó Cancelaron a la audiencia La cancelaron La cancelaron a la juez Recusó a la juez y no hay nada que hacer ahí Y qué razones dio para... Dijo que no era competente ¿Y otra vez? Y otra vez vuelve y la cancelaron Es el culo No, toca que contestar Vuelve, va a dar una vuelta en otra instancia Como que esos hijos de uno no valieran nada Como que todo lo que pasó no hubiera valido nada Como que uno no es nada No hay esperanzas No hay nada 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 veía por ahí, bregando por el medio de las ceras de café. No, yo me ponía a gritar, a gritar, me agarraba una cosa que me parecía que... Entonces yo venía y se arrasa ya y no regase café. Entonces eso se fue acabando, fue la cabrosa. ¿Sabes qué pensaba yo en ese tiempo? En esos días yo pensaba, ni porque yo hubiera sido, nosotros hubiéramos sido culpables de lo que le pasó a él, que porque siendo lo que él cultivaba, ya llegara el momento de destruirse todo así. Lo que mi hijo, tan joven, y quién sabe cómo fue la muerte de él, qué martirio, qué cosa, qué... ¿Ustedes qué creen? En 18 años todavía tienen que existir los huesitos, ¿cierto? Pienso yo, si fue verdad que lo echaron al río. ¿A dónde quedó? Yo le decía a Germán, Germán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues porque yo, o sea, yo no entendía nada de eso. Cuando ese otro tipo, entonces ese otro tipo se me arrimaba y me chuzaba con un revólver. Entonces me decía, es que dígame, dígame, hijo, no sé qué, ¿dónde tienen las armas? Y yo, ¿pero cuáles armas? Nosotros no tenemos armas. Entonces decía, no, dígame, dígame, porque no, entonces él desaseguró ese aparato. Pues yo me imaginé que yo ya, a mí me ha llegado el día. Entonces nos decían, bueno, yo no sé, lo único que yo les digo, les digo a ustedes, es que si esto se sabe, aquí no hay nada. Apareció al lado de la carretera entre la cuneta. Ahí lo encontramos. La manito era llena de tierra, de la tierra de la carretera. La manito era llena de tierra, de la carretera. La desaparición de él fue el 2 de abril de 1990, aproximadamente a las 10 de la mañana. Fue recogido de una banistería que se encontraba en uno de los locales de la galería. Y ese mismo día, antes de ese hecho, minutos antes, habían recogido otros banistas que se encontraban en otra banistería en los alrededores del parque. Estos muchachos fueron trasladados en unos carros hasta la ciudad de Tuluá. Fueron de entrada a la Sijín y después los sacaron de ahí y no se volvió a saber nada de ellos. Se supo que los de entrada a la Sijín porque algún ciudadano que también fue muerto estaba haciendo una declaración allá y cuando él salió, estaba abordando un carro afuera cuando vio que ellos llegaron en unos carros. A alguno de ellos le hizo una seña porque eran 5 los sebanistas que iban ahí, como quiera que eran los 3 hermanos Vargas, Alirio Granada y José Agustín, que es mi hermano. Día en adelante, pues, mi padre se dedicó a buscarlo por el río, estuvo viajando hasta Marseña, exhumaron un carro en Marseña. Los restos de él nunca se han aparecido. Él quedó desaparecido totalmente. Se dice que los arrojaron, que los partieron con una motosierra y los arrojaron al Cauca. Uno nombran a Tiberio solamente por lo que le pasó y el pueblo se marcó solamente por eso, pero no nombran de verdad lo importante que fue, la falta que hacen. ¿Quién sabe qué cosas? Yo cuenta el padre, pues, que cuando eso era que se perdían una persona en una parte, otras en otra y que todas esas cosas, entonces él comenzó a dar la misa y ya después, pues, lo que hablan ellos en la medida que dan, cosas así, cuando se fue, pues, alterando la voz. Y entonces dijo, acá en Trujillo están ocurriendo muchos hechos, muchas cosas indebidas, muchas cosas que yo no voy a pasar por eso. Bueno, con sentido cristiano, realmente tenemos que decir que protestamos por todo hecho de violencia, que trata precisamente de empañar el ámbito de la paz que hemos querido establecer. Yo voy a ir a, y dijo qué día, que iba a ir al miércoles a Cali, a la Procuraduría, a ir a denunciar todos los casos que estaban sucediendo. Que muchas personas eran sabedores, nadie decía nada, que esas estaban otorgando y que él sí no se iba a poner a otorgar, que se iba a denunciar todo. Y llegó y se alzó la sotana y dijo, vea, yo soy un hombre como cualquier otro hombre, yo tengo pantalones y lo que sí le digo a estos bandidos es que cuando me tiren, que me tiren de frente. Encontraron los restos de todo motilado. Como se sierra, las manitos, los piecitos, la nuca, le pegaron siete tiros acá, luego lo cogieron, como le hicieron, lo castraron. Lo dejaron sin extrañas, pues, que eso es el dice, el dicho. Después lo tiraron al Cauca. La Para muchos murió en el sentido de que ya no nos podía ayudar en cierta forma. Pero para mí, él está vivo en todo lo que nos enseñó, en todas las cosas que dijo y en lo que dejó, porque él dejó cosas muy lindas en el pueblo. ¡Suscríbete al canal! Los que se perdieron de la oportunidad de la ayuda de él, esos son otras víctimas. Están vivos, pero fueron víctimas porque les quitaron la oportunidad de que él los ayudara. Estaba realizando unas obras a nivel comunitario, desarrollando el empleo a través de las empresas comunitarias, programas a través de familia y de la juventud. Él sigue vivo, para mí sigue vivo. Cuando hablamos de Tiberio, me siento muy contento de contarles a todo el mundo lo que él fue. Y él vino a ayudarnos a muchas personas. Colombia vivió durante las últimas décadas una guerra de masacres. Es un fenómeno que destruyó los lazos sociales, que doblegó psicológicamente a las víctimas y que neutralizó el potencial de acción colectiva de los campesinos. La gente de Trujillo no tiene todavía claro qué es lo que está pasando. ¿Y aquí no se puede hablar? Porque aquí no hay autoridad ni no hay nada. No podemos, por ningún motivo. Si nosotros vemos algo, tenemos que denunciar. De hecho, estuvimos callados más de seis, ocho años, donde nadie decía nada, porque lógicamente todo aquel que quería hablar o exigía justicia, pues era humilmente asesinado nuevamente, o era desaparecido. Descubrimos acá en Trujillo que si seguíamos callando, lo que estábamos era beneficiando a una cantidad de victimarios que no tenía razón de ser. La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en el año 90 recibió a muchos testigos de la zona, entre ellos a gente que trabajó muy estrechamente con el padre Tiberio en la parroquia y que tuvieron que salir para salvar sus vidas antes de que los mataran. Con esos primeros informes fuimos elaborando un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, quisimos presionar a la Procuraduría para que tomara cartas en el asunto y a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal para que esto no se quedara en la impunidad. La decisión fue, bueno, primero unirnos. Ahí fue donde nació en el año 95 AFABIT, que es la Asociación de Familiares de Trujillo. Y como entidad legalmente constituida, fue que pudimos iniciar un proceso de demanda contra el Estado, el cual continúa hasta el día de hoy. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida que lucha. No sé si ustedes sabrán cómo se dieron cuenta la humanidad de la situación que estaba pasando acá en Trujillo. Entonces, me parece que fue un señor que fue a dar por allá y lo hicieron pasar como un loco y que saben, y nos juntaban a nosotros. Ese muchacho vivió por allí, yo lo conocí. Los jueces de Cali y de Bogotá, de pronto ellos hicieron caso omiso a esto. Al testigo presencial lo declararon loco, que era enajenado, me preguntaba, que decía cualquier cantidad de mentiras. La Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo pide investigar penalmente al médico que realizó el examen psiquiátrico al principal testigo de los hechos, Daniel Arcila, un campesino de la región, quien en ese momento fue declarado como loco y luego desaparecido. Bajo la coordinación del defensor del pueblo, Jaime Córdoba de Luiño, y con la veeduría de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, se pudo llegar a importantes conclusiones, que serán entregadas mañana al propio presidente Samper, con el fin de buscar las sanciones penales contra los autores intelectuales y materiales de crímenes tan horrendos como desde las épocas de la violencia de los años 40 y 50. El gobierno quiso hacer público el informe de Trujillo, pues yo creo que lo que revela el informe de Trujillo realmente es una situación tanto más preocupante, porque el informe revela lo que es la administración de justicia en Colombia. Este caso había sido investigado por la justicia de orden público, por la Procuraduría General de la Nación, habían absuelto a todos los que fueron acusados de estos crímenes, y sin embargo la Comisión llegó a la conclusión de que eran culpables. O sea, eso revela una situación muy desastrosa en la justicia colombiana, ¿no? Entonces ya todas esas cosas, ya pusieron las cosas en candela y ya fueron averiguando y ya todas las cosas. Cuando un día en un noticiero, en un noticiero, yo viendo las noticias ahí cuando vi que Samper abrió, que ah, que bueno, que en cuanto a los hechos de Trujillo. Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo sucedidos entre los años de 1980-1990. Acepto, como presidente de Colombia y en defensa del derecho internacional humanitario, la responsabilidad que corresponda por las infracciones graves cometidas por servidores del Estado en desarrollo de estos mismos acontecimientos. Espero finalmente que nuestros hijos algún día nos perdonen cuando estén respirando el aire puro de la paz, el haber sentido tanto odio cuando teníamos derecho a tanta esperanza. Muchas gracias. 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 Acepto como presidente de Colombia la responsabilidad pecuniaria derivada de estas graves acciones u omisiones del Estado. Bueno, en el día de hoy yo quiero dar gracias que la vida, que Dios, que la naturaleza me ha permitido desarrollar un trabajo aquí en el interior de la comunidad. A la comunidad no se le cumplió de manera cabal en todos los proyectos que se les prometió. Ha permitido comprobar prácticamente durante un mes hasta dónde se ha cumplido ese resancimiento con la comunidad de Trujillo. No aparecen contratos, no aparecen convenios. Supuestamente hubo sobrecostos, de todas maneras dejan muchas dudas. Imagínense unas casas con alambre y estopas, o sea, costales, y echaron un cemento ahí sobre esos costales. Todas tenemos hijos y necesitamos unas viviendas dignas que podamos vivir. Y ahí es donde nosotros vamos a constatar una inversión que se hace en el encerramiento de escuelas, construcción de centros de salud, mejoramiento de vivienda. Cada peso que se roban los corruptos es un centro de salud, una carretera, una escuela. Hubo muchos proyectos, pero esos proyectos no tuvieron ninguna continuidad. Cada bulto de bienestarina que sale de los centros de bienestar familiar es dejar sin alimento a un montón de niños en nuestro país. Esos proyectos quedan prácticamente enterrados. Acá se encuentra una cantidad de hojas de vida de las personas que tenían puestas sus esperanzas en esta empresa. Aproximadamente son unas 90 personas, mujeres, cabeza de hogar. En vez de haber aliviado un poco el desempleo que tiene la comunidad, prácticamente que hoy estaban viviendo la misma situación de hace 10, 12 años atrás. Y a la comunidad pues se le mintió. Dijeron que ahora en mayo, ya que en junio y ahora que en julio, entonces ya quién sabe cuándo era. Y ahora que Asión Social vino y se vinculó con nosotros, tenemos esperanza y creemos que ahora realmente sí la empresa va a surgir y va a salir adelante. Espero que la actitud que hoy asumimos sirva de ejemplo para todos los servidores públicos de Colombia sobre el compromiso indeclinable de mi gobierno de respetar y de hacer respetar los derechos humanos. Ante la captura de campos como Diego Montoro y la aparición de este cargamento de fusiles en un barrio de cambio, según algunos informes de inteligencia, tanto machos como rastrojos están dedicados prácticamente a exportar mercenarios desde el Valle del Cauca hacia otras regiones. La policía Valle capturó a 13 personas en el norte del Valle, entre estas dos cabecillas de la banda delincuencial, los machos y los rastrojos. De esta manera la policía logró la captura de 13 personas solicitadas por los delitos de homicidio, tráfico y porte ilegal de armas y concierto para delinquir en el norte del Valle. Ya los actores de violencia son otros y ya hay un fenómeno de violencia más silencioso de los cuales la comunidad no se atreve a denunciarlos. Y parece que la situación como que no cambiará para la comunidad. Recordar el pasado y construir verdad acerca de lo sucedido en Colombia nos permitirá esclarecer los hechos y hacer visibles las impunidades y los silencios. Nos permitirá también abrir espacios para el duelo y la denuncia, señalar los límites éticos y morales que permitirán a las comunidades detener la violencia y hacer memoria para que esto no se repita nunca más. Este árbol lo sembró ahí la hermana, pequeñito. Y él se fue creciendo, se fue creciendo y se fue abrazando, como queriendo decir que ya sí tenemos que abrazarnos las víctimas de Trujillo. Es algo muy bonito porque dentro del dolor, de la desolación y todo eso, surge una relación que hasta ahora, gracias a Dios, ha sido fuerte y ha superado obstáculos en todo sentido. Pero pues creo que ha salido algo muy bonito. Ella acompañó a mi hermana cuando la exhumación de los restos de mi madre, cuando ya tocó ir al cementerio a exhumar los restos de Germán, yo la acompañé. Ella se fue a acercar a la fosa donde estaban los restos, pero yo le veí la angustia que ya tenía, yo le dije, le dije, mija, yo hago ese trabajo por usted. Señor de la vida y de la historia, míranos aquí y ahora, rodeando con movidos la carne destrozada de tu cuerpo, cuerpos ensangrentados que nos interpelan y que nos revelan la capacidad de mandar que puede unirar en el corazón humano. Trasladamos los restos a la iglesia, ahí los dejamos, hasta el día de la peregrinación, que ya ella con los restos de Germán, yo con los restos de mi mamá, el hermano mío con un cofre simbólico de los restos de mi hermano y los trasladamos al parque del cementerio de Monumento. Esta escultura es la mamá de Efraín, el esposo actual mío que murió de pena moral. Plasma como la tristeza y la angustia que ella tenía al haber desaparecido su hijo. Hoy nada más estuve viendo la escultura de ella y estuve viendo la escultura de José Agustín y la verdad, uno los ve ahí, en un cemento ve uno a la persona que uno quiere ver. Aquí tenemos a Germán, es mi esposo asesinado. Yo sé que ella tiene un esposo, yo sé que ella, aún después de 10 años conmigo juntos, yo sé que ella lo sigue queriendo. Y lo hice con el máximo amor que puede tener una esposa hacia su esposo porque fue un magnífico compañero, fue amigo y fue para mí el menor hombre. Es difícil hacerlo porque de todas formas es en cemento y pues hay que trabajarlo y pulirlo muy rápido, pero pues intenté y para mí, sí, o sea, sí es él y sí quedó plasmado ahí y yo lo veo que, o sea, que él quedó contento y quedé yo porque pude sacar como todo, todo ese rencor, toda esa rabia, todo ese odio que yo tenía. Siempre va a ser doloroso, el dolor va a permanecer, pero que por lo menos no nos ponga tan mal, que no todas las noches nos acostemos a llorar, que no todos los días sigamos esperando a la persona desaparecida porque como no tenemos su cuerpo, creemos que de pronto existe la posibilidad que la persona ya está viva. Por eso es la de hacer las esculturas acá, eso es una forma de afrontar las cosas, porque estoy tratando de reconstruir a mi familiar masacrado y deslembrado y volverle a poner sus miembros y volverlo a vestir, eso hace parte de la elaboración de duelo. Es que pasaron 18 años, pero seguimos recordándolo y seguimos enfrentándolo y seguimos elaborando duelo. Tuve un sueño con él, yo sentí los pasos que entraron así como en el corredor, los pasos bien de él, y estaba yo, cuando en eso que desperté, cuando sentí los pasos que venían llegando, entonces yo desperté cuando es que se encurrujo al lado de la cama mía, y me dijo, me conversó, me cogió la mano así, y me dijo, mamá. Y yo en vez de darme como angustia, me sentiera mucha alegría, porque yo decía, como eso es lo que yo pedía, soñarme con él, pero yo lo que quería era como un sueño, como saber dónde estaban los restos de él, y eso no llegó a cabo, los restos de él no aparecieron, pero me soñaba con él, y en sueños bonitos, no pues como cosas desastrosas, sino él todo alegre, sonriendo, y todo, contento, ¿eh? El marido de mi hijo, Rigoberto, mi hijo, el chofer de Pente Blanco, es mi novio de Alba, ese muchacho. ¿De Alba? De Alba. ¿De mi tía? ¿De mi tía Alba? Sí, es de la madrina de su mamá. ¿Y también la desapareció? No, se le desapareció un hijo a él, y murió de pena moral. Hola, buen día, conseguí dos martillos. Con matrajo. Fácil, fácil. El muro está allá, esa parte está muy bajada. Ahorita me va abajo. Es así que la dan bueno ahí. Es más, mejor es otro poquito de retrello, ¿eh? Pero plasmarlo de lado. Es como plasmar un recuerdo que tengo de él porque, pues, quedé muy pequeño, quedé dos años y, pues, no sé, es como hacer un recuento de cómo era él y, por lo menos, tener aquí una imagen de él para recordarlo para siempre. Para nosotros esto es un lugar santo porque esto es donde están todos los recuentos, todas las, no sé, como todas las imágenes, todo lo que eran las personas. Yo crecí sin un padre porque a él lo mataron cuando yo tenía dos añitos y, pues, por lo menos, a mí se me hizo muy duro crecer sin un padre, sin un apoyo, sin alguien que me diera consejos, sin alguien que me orientara, pero, pues, tuve a mi madre, aunque me hace muchísima falta, sí, pero la vida es para seguirla y, pues, no sé. Sí, a los muchachos de la universidad yo acá rato los traigo acá a contarles la historia del monumento, que, para qué es esto. Yo, más que todo, tengo amistades como que son relacionadas como con la violencia y con lo que me pasó a mí. O sea, la mayoría de mis amigos y yo, o sea, hacemos como coritos así para estar contando lo que nos pasó, lo que sucede en este momento en Colombia. Yo nunca me veré con un arma en las manos, hasta ahora no, yo sé que no. Yo hice exactamente esta escultura, yo creo que quedó excelente, muy bonita, porque le hice yo. Es de un ex suboficial del ejército, no es mía, es de todos. Hay muchos de Afabía acá que son directamente afectados y otros de la labor social, varios estudiantes del Julián Trujillo, que también hay que metelos al cuento, como dicen, para que sientan, ya que este parque es algo muy importante para los trujillenses. La vida humana, pues, no hay cómo repararla. Fueron muchas personas que desaparecieron y muchas personas que fueron masacradas y pienso que para eso es el monumento, como para recordar qué fue lo que sucedió y que esto no vuelva a suceder. En ese trabajo llevamos año y medio. Porque cuando yo entré acá, yo estaba abandonado, jardín no había. La ambición mía es de ver el parque monumento limpio y ir sembrando jardín, jardín hasta arriba y heliconias. Ya las encargué. Con lo que yo de pronto me vaya ganando, voy comprando jardín en los videos para sembrar a los sabios, que eso es lo que yo quiero y hay que llenar el jardín, la casa y que se vea todo bonito. Que cuando la gente venga, vea admirada todo lo que uno ha hecho. Eso es lo que yo, mejor dicho, quiero del parque monumento. Y entonces en eso es que uno se anima, pues, de que bregar acá con esto, porque no solamente uno ha luchado con ello, sino que las demás personas también vienen a... Entonces, ¿cómo dejar uno acabar lo que la gente ha querido ayudar? Nuestro dolor no proviene del exterior. Cada uno lo llevamos dentro de nosotros mismos, como un manantial que no se agota. Es necesario entonces esperar, aunque la esperanza haya de verse a veces frustrada, pues la esperanza misma es una dicha y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción. La guerra es la obra de arte de los malvados, es la coronación de su formación, el broche dorado de su profesión. Ellos no han sido creados para brillar en la paz. Es un grito que estamos haciéndole a la comunidad de Colombia y del mundo para que pongan los ojos en Trujillo, para que miren que Trujillo es una comunidad golpeada, que tiene la necesidad en este momento de que el país y el mundo lo miren con ojos de amor y no lo miren con ojos de violencia, como hasta ahora se han mirado. Esta es la memoria que tienen ellos. O sea, a ellos les callaron su voz, a ellos los silenciaron. Pero entonces nosotros, a través de este proceso, estamos mostrando que ellos no están callados. Que ellos están gritándole a Trujillo y al mundo que aquí estamos. Y no importa que nos hayan masacrado, no importa que nos hayan picado como picaron a muchos, no importa que nos hayan desaparecido y no aparezcan por ningún lado. Pero ahí están y están diciendo no más. Gracias. 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 Gracias.